Oración de la mañana del día de hoy, martes 15 de noviembre. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a ponernos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre Santo, aquí estoy delante de ti para darte las gracias con todo mi corazón y con toda mi alma por todas las bondades que tú me regalas en mi vida. La verdad, Señor, me siento muy contento y muy bendecido porque sé que tú has hecho cosas grandes por mí y por toda mi familia y eso me llena de entusiasmo, de alegría y de muchísimo júbilo y por eso te doy las gracias con toda mi alma y con todo mi corazón. Pero sobre todo, en estos momentos, oh Divina Misericordia, te suplico por favor que me regales la salud que me hace falta para seguir adelante con entusiasmo, para no rendirme ante los dolores de la enfermedad y sobre todo para poder seguir cuidando a mi familia. Oh Divina Misericordia, tú sabes que mi familia depende de mí y por lo tanto debo de cuidarme para estar bien y poder atenderlos con amor. Me preocupa muchísimo que a causa de la enfermedad no pueda atenderles, que a causa de mis dolencias no pueda estar al pendiente de todos ellos. Eso, Señor Jesús, me causa muchísimo dolor y gran angustia. Por eso, te pido que tu Divina Misericordia venga a mi vida y que me sane completamente para que todas esas enfermedades del alma y del cuerpo sean sacadas de mí y de esa manera yo me vuelva una persona libre para amar, una persona agradecida, una persona contenta, pero sobre todo una persona que pueda hacer todo lo que necesita para cuidar de los suyos. Oh Divina Misericordia, aquí estoy delante de ti para suplicarte con todo mi corazón que no me abandones, sobre todo en los momentos más difíciles, en momentos de enfermedad, de dolor y de sufrimiento. Te suplico sobre todo que cuides mi mente y que me ayudes a ser una persona positiva para que me enseñes a aceptar tu santa voluntad. Yo sé que también la enfermedad es parte de nuestra vida y que pudiera ser que la enfermedad llegue a mi vida, pero eso no tiene que ser motivo de una tristeza permanente o de una mirada lúgubre, sino al contrario, debo de aprender a aceptar con amor y con serenidad todo lo que tengo y todo lo que soy. Oh Divina Misericordia, te pido que me enseñes a ser como tú y a nunca sentirme mal a causa del sufrimiento, sino al contrario, aprender a ofrecértelo todo a ti para que de esa manera tú me ayudes y mi vida sea transformada con amor, con esperanza y con muchísima alegría. Oh Divina Misericordia, cuida por favor de este templo del Espíritu Santo que soy yo. Te pido que destierres de mí toda enfermedad terrible, como lo son los cánceres, como lo son la diabetes, las enfermedades degenerativas, las enfermedades de huesos, las enfermedades renales, las enfermedades cardíacas y todas aquellas enfermedades que no me permitan tener una vida normal. Oh Divina Misericordia, tú eres el mejor médico de todos. Cuando estuviste en medio de nosotros, te encantaba visitar a los enfermos para curarles, para darles nuevas oportunidades, para mostrarles que tu Misericordia todo lo puede. Por eso en estos momentos, oh Divina Misericordia, te suplico con todo mi corazón que no me abandones, por favor, y que esas manos poderosas que tienen la capacidad de sanar sean puestas sobre mi persona y de esa manera yo pueda superar toda enfermedad. Oh Divina Misericordia, hazte presente por favor en mi vida, te lo pido con todo mi corazón y regálame el don de la salud. Concédeme también que aprenda a cuidar mi cuerpo. Yo sé que la salud del cielo es muy importante, pero también debo de cuidar mi persona y yo mismo debo de evitar todo lo que sea malo y dañino, como el exceso de comida, la falta de ejercicio, la falta de atenciones, de exámenes para mi persona. Enséñame, oh Divina Misericordia, a no ser una persona tan testaruda, sino al contrario, aprender a estar al pendiente de mi cuerpo y de esa manera poner también yo de mi parte todo lo que se necesite para estar tranquilo, saludable y muy contento. Oh Divina Misericordia, hazte presente por favor en mi vida y muéstrame el camino de la salud y también a mi familia. Enséñanos a todos nosotros a valorar lo que tenemos, a valorar nuestra salud y de esa manera dejar atrás todos los malos hábitos que nos impidan estar saludables, sino al contrario, seguir caminando con esperanza, con gozo y con muchísima salud para que a cada instante y momento ocurran cosas maravillosas en tu santo nombre. Oh Divina Misericordia, te pido también con todas las fuerzas de mi alma que preveas para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y sobre todo, si llega la enfermedad, ayúdanos Divina Misericordia para que no nos falte lo necesario para tener buenos tratamientos y de esa manera podamos hacer frente a la enfermedad. Ayúdanos te lo pido con todo mi corazón para que de esa manera estemos bien, estemos tranquilos. Y es que qué triste es cuando estamos enfermos y no tenemos a nadie que nos cuide, que nos acompañe, que nos ayude. Además, es muy desesperante también cuando no tenemos dinero para las medicinas, para los tratamientos. Tú sabes, Divina Misericordia, que ahorita todo está muy caro, todo cuesta muchísimo dinero. Por eso, ayúdanos, oh Divina Misericordia, para que nosotros siempre estemos bien y nunca nos falte lo necesario para cuidar de nuestra salud. Te pido también que pongas delante de nosotros a buenos médicos que sepan ayudarnos, orientarnos, que tengan la luz del Espíritu Santo sobre su persona, para que de esa manera, oh Divina Misericordia, podamos seguir adelante con amor y con muchísima esperanza. Ayúdanos, Divina Misericordia, para que todos los médicos a los cuales vayamos tengan muchísima sabiduría e inteligencia, para que puedan darse cuenta de nuestra enfermedad y de esa manera poder ayudarnos correctamente. Oh Divina Misericordia, ayúdanos, te lo suplico, para que siempre y en todo momento estemos muy bien, saludables y rodeados de personas que nos ayuden a conservar la salud. Te pido también, no solamente por mí y por mi familia, sino también por todo el mundo. Hay muchas personas que están pasando verdaderos episodios de tristeza, verdaderos episodios de desánimo. Por eso, ayúdales, oh Divina Misericordia, para que de esa manera ellos puedan recuperarse, para que todos gocen de salud, para que todos se sientan acompañados, bendecidos y protegidos y de esa manera no haya nadie que sufre en soledad, sino al contrario, que todas las personas enfermitas estén rodeadas de personas buenas, de amigos, de familiares, que les quieran, que les den cariño, que no se desesperen. Porque ciertamente tener a un enfermito no es tan fácil, pero si tú les ayudas, oh Divina Misericordia, estoy seguro que muchísimas personas se esforzarán por hacer el bien a los demás, por acompañar a todos los otros y sobre todo por ser buenos hermanos y hermanas y no abandonar a nadie enfermito. Oh Divina Misericordia, te pido que nos ayudes por favor, que no nos dejes solitos y que no nos desampares, que todos tus hijos e hijas aquí en el mundo gocemos de mucha salud, de la salud que proviene del cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Señor, divina misericordia, concédenos la salud que necesitamos para seguir adelante. Ayúdanos para que la enfermedad no haga estragos en nosotros. Amén. Yo soy el Padre Sergio y esta, esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca. Te mando un abrazo inmenso y te recuerdo que la vida de la mano de Cristo Jesús es bien bonita y vale la pena ser vivida. Así es que ánimo, acércate a Jesús. Ve a visitarlo al Sagrario y si tienes alguna duda, acércate con tu párroco y con mucho gusto puedes preguntarle, porque Él te va a ayudar a que te acerques al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. ¡Aleluya! Vamos a recibir la bendición con el Santísimo. Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te doy gracias por la bella familia que tú me regalaste y por el hogar que tenemos. Te pido, Padre Santo, en estos momentos, que nos ayudes para que nunca nos falte lo necesario, que económicamente estemos tranquilos, pero sobre todo que tu presencia esté con nosotros. Señor, son momentos difíciles, por eso danos tu bendición para que tengamos trabajo y no falte nada de lo necesario. Ayúdanos, Señor Jesús, para que siempre bajo tu protección estemos bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.